Bueno, vamos a reaccionar a ver qué nos dice Nenita Morenita. A ver con qué nos viene en esta ocasión y vamos a ir comentando. A ver, vamos a verlo. Bueno, si es verdad que al final muchas latinas que viven en Europa, venezolanas, colombianas, etcétera, al final terminan haciendo vida familiar, casándose con los mismos paisanos venezolanos, colombianos, argentinos, etcétera. Pero ¿por qué sucede esto? Porque en nuestros países hay una educación, digamos que hay una mejor educación que les enseña a las mujeres a ser femeninas y a los hombres a ser masculinos. El hombre en nuestros países es un hombre proveedor, un hombre trabajador, un hombre que provee... Más o menos creo que le he pillado por dónde va. Lo iremos analizando más adelante. El planteamiento interesante. ¿Por qué las latinas en este caso terminan casándose con otros latinos? Se pregunta esta chica. Ella llega a la conclusión que es porque la educación que se da en Latinoamérica es mejor que la de Europa. Porque en Latinoamérica se enseña que el hombre es proveedor de lo que está afirmando esta chica. ¿Es correcto eso o no es correcto? Esa es la pregunta, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no creo que sea ni mejor ni peor la educación de Latinoamérica o la europea. Sencillamente son dos culturas distintas. Dos maneras distintas de entender la vida, las relaciones interpersonales. Por tanto, si tú, con tu cultura latina, vienes a un país europeo y quieres seguir actuando o viviendo con tu cultura latina, pues te vas a encontrar con con estos choques culturales, con estas barreras culturales. Por tanto, si no estás dispuesto a integrarte dentro de la cultura europea, que es donde estás ahora, pues si quieres seguir manteniendo tu forma de ver la vida, para mí es normal que termines juntándote con una pareja latina, porque con ella te identificas más, tienen la misma mentalidad. En cambio, si te juntas con un europeo sin estar dispuesto a involucrarte a su cultura, no vas a encajar, no vas a encajar. Así que no se trata de si es buena o mala, sencillamente son culturas distintas. Vamos a seguir viendo. A su familia, que no hay excusa para no serlo. Igual, la mujer tiene su rol como femenina de la familia. La mujer también da, porque se trata de dar y recibir. No se trata de ser una mantenida ni excusa. Esos comentarios son de hombres que no son capaces, de hombres mediocres. Esos son los hombres que se quejan, no sé qué. Los hombres mediocres son los que buscan excusas para no ser hombres, para no ser proveedores. Pero el hombre masculino de verdad sabe que debe trabajar duro, que debe proveer a su mujer y a su familia. Y la mujer también tiene sus responsabilidades, por supuesto, porque la relación se trata de dar y recibir. Y en nuestros países los hombres están más conscientes de eso. No es necesario que una mujer le diga nada, porque ellos saben que tienen que ser caballeros, que tienen que ser hombres, que tienen que ser masculinos. Y si, vuelvo y repito, la mujer también tiene sus responsabilidades. Y si tú, como hombre, tú sientes que estás siendo masculino, que estás tratando a una mujer como se debe, y esa mujer no te está dando nada a ti, si esta mujer no te está brindando algo que a que te llene, que te satisfaga, entonces, esa mujer simplemente no es. Porque se trata de dar y recibir, y no caer en esas actitudes de mal gusto. Estar diciéndole a una mujer ahí, paga tú lo tuyo y yo lo mío. Yo creo que las cosas van más por ese lado, ¿no? Que a la muchacha no le cuadra que ella tenga que pagar parte de la cuenta cuando está en una relación, ¿no? No le cuadra mucho. Y eso es parte de la cultura. En Latinoamérica, pues, como que la mentalidad está más en esa línea, ¿no? Para la mentalidad latinoamericana, pues, es el hombre que tiene que pagar la cuenta, el que invita a la chica y el que gasta todo lo que consuman cuando sale, ¿no? Y aquí en Europa eso es distinto. La mentalidad latinoamericana normalmente, por lo general, hay casos muy particulares, pero por lo general es la chica la que toma el papel de pasiva, siendo el hombre tomando el papel activo en la relación, ¿no? Pasiva me refiero a que, pues, eso es lo que está comentando aquella chica. Si salimos, tú pagas la cuenta. Sí, efectivamente, es bastante feo que tú tengas que decirle, como hombre, le tengas que decir a la chica con la cual has quedado en una cita, pues, oye, que paga la mitad. Normalmente nos pasa también entre, en cualquier compromiso o que hayas quedado con alguien, pues, cuando invitas algo a alguien, pues, da cosas, así sea a mi amigo, por ejemplo, yo le invito algo a mi amigo, le digo, oye, vamos a tomar una Coca-Cola, por ejemplo, vamos a tomar una cerveza y al final, pues, termine yo diciéndole, oye, paga la mitad. No es nada agradable, ¿no? Más bien en Europa ya existe esa mentalidad de que la mujer toma también un papel activo si tiene que salir con un chico y si te tengo que invitar, te invito. ¿Cuál es el problema? Ya no están pensando, ah, es el hombre que, como él me ha invitado y y él tiene que pagar. Ya la mentalidad aquí es distinta. Antiguamente, yo creo, por lo que yo he hablado con los abuelos que son ahora, pues, y analizando más o menos, antiguamente teníamos cierto parecido con lo que hoy es Latinoamérica. Aquí en España, por ejemplo, la mayoría de lo que me cuentan los abuelos tiene ciertas similitudes, pero con el paso del tiempo, pues, han ido evolucionando, la mentalidad ha ido cambiando y ahora en una relación cada quien aporta. Ya hablamos del tema de los pagos, aporta tanto el hombre como la mujer. Y en una cita, pues, la mujer gana su dinero, el hombre gana su dinero, pues, quedan a tomar algo, un café, lo que sea. ¿Ves? A menudo el hombre saca su dinero y a veces yo pago. La mujer va a decir, no, 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 guarda, guarda, guarda. Yo te lo pago. No pasa nada. No pasa nada. Así que existe, si me he dado cuenta, que la mentalidad latinoamericana, normalmente, pues, las chicas, las mujeres toman ese papel pasivo, como les decía, ¿no? Te esperan siempre que el hombre les pague todo. Hablo de términos generales. Siempre hay casos particulares, ¿no? Seguramente alguien dirá, no, yo a mí me gusta pagar. Entonces, si tú, como latinoamericana o latinoamericano, vienes a Europa y quieres seguir manteniendo tus costumbres, tu cultura, en este sentido, pues, lo vas a pasar un poco complicado. No te queda más remedio que juntarte, casarte, como dice la chica, pues, con los propios paisanos. La mujer latina, pues, siempre, como está comentando aquí nuestra amiga, pues, siempre toma ese papel de que me tienes que invitar, me tienes que comprar. Me trae muchos recuerdos. Esto que está comentando la chica me trae muchos recuerdos que se ve en algunos vídeos por internet. de alguna jovencita que dice, a mí, el hombre, para mí, tiene que ganar como mínimo 5.000 euros. Porque mi gusto son caros y yo tengo que vivir bien. Y luego la pregunta que le hacen es, bueno, ¿y tú qué aporta para la relación? Y dice, no, yo aporto mi belleza, mi presencia, si es suficiente. Me trae muchos recuerdos a este comentario, ¿no? A veces la mujer toma un papel pasivo y le tienen que invitar todo, vestirla, proveerla. No está mal. Si en una relación te pones de acuerdo con tu compañero, con tu novio, con tu marido, o con quien sea, te pones de acuerdo y dices, mira, el trabajo de la casa es grande y si estamos los dos trabajando, no alcanza el tiempo para mantener la casa. Pues, ¿qué tal si tú, como hombre, pues, tienes un buen trabajo o lo que sea, pues, continúas tu trabajo y yo me quedo en casa y hago las labores de casa? Eso es un acuerdo que puedes llegar tú con tu pareja, ¿no? En tu matrimonio o lo que sea. Pero que no sea por cultura, ¿no? Que tú decidas, tú eres el hombre, tú eres el proveedor y yo soy la mujer, yo me encargo de esto y así es como hay que vivir, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, que debemos ir evolucionando nuestra mentalidad y como decía, pues, si estás en Europa, pues, tienes que adoptarte a la cultura europea. Tampoco estás obligada, ¿no? Pero más o menos por comentar lo que esta chica está comentando, explicando, ¿no? Eso se ve mal, eso es de poco hombre, eso es no ser, eso es ser un chaval, un niño, eso es ser un mediocre. No pases más vergüenza y no sigas pidiéndole más a una mujer que pague la mitad de una cuenta de un restaurante, porque 20 euros no es nada. Yo creo que la chica ha tenido mala experiencia en su salida con algún europeo, español o lo que fuere, pues, no le ha querido pagar toda la cuenta, ¿no? Ay, las experiencias. Sí que, como le decía, no sé, a mí me pasa, tal vez porque soy latino, cuando invito a tomar algo a mi amigo, no necesariamente a una chica, o sea, a un amigo, y a la hora de pagar, pues, no le voy a decir, oye, paga la mitad. Yo te invitaba, pues, yo te pago. Yo creo que eso es uno de los errores que algunos europeos cometen, ¿no? Movidos por los antecedentes que muchos tienen, pues, al salir con una latina, lo primero que van a decir, oye, paga la mitad. No, tranquilo, tampoco pasa nada. Si tú has invitado, tú pagas. Pero que no se acostumbren tampoco, ¿no? Si sales con una latina, pues, ándate con ojo en eso. Pues, la primera vez, ¿por qué no pagarle? Y si ella también dice, oye, que no te preocupes, tú guárdalo, yo te lo pago. Tampoco pasa nada, hay que actuar con naturalidad. Tampoco te resientas porque tengas que pagar la primera cita tú. Tampoco te resientas porque no te preocupes, tú guárdalo. Gracias.